¡Hola! ¡Hola! Vamos a un poquitín de comerciales Me encantó tu llamada al otro día Un besito que los espero a todos Buenas tardes, Eli Con un ejército de expertos y harta buena onda Eli de Caso se ganó el cariño de toda la gente Desde consejos de belleza hasta graves problemas médicos Todo cada día en su programa de ayuda Y si vemos un testículo que tenga un óvulo, un cáncer, lo vamos a ver así Mira qué imponente Se coloca esto en la cara Y respira de esta cámara Doctor, ¿y cuál es la teoría suya de que una se ponga tan tonta, tan idiota, tan sensible, tan mal genio? ¿Qué tiene que ver eso con la parte del utro, supuestamente? Es cosa de pensar Eli de Caso nunca buscó la televisión A diferencia de la mayoría de los famosos Ella llegó por casualidad Antes se dedicaba a vender seguros Pero fue su carisma y empatía lo que la llevó primero a la red A principio de los 90 Luego, Megavision la fichó Y se consolidó como uno de los rostros más fuertes de la televisión chilena en la década de los 90 Liderando todas las tardes a la sintonía y acogiendo a la gente con sus problemas Pero fue maravilloso para mí y mis hijos porque pasaba un problema grande Pero gracias a ti, gracias a Dios, a todo tu panel, pero salimos adelante Maravillosamente bien Sí, te lo digo de corazón Ay, quiero conocerte María Elena Algunos datos de utilidad pública se convirtieron en clásicos Preste mucha atención a este consejo La próxima vez que invite a cenar a un tibetano Asegúrese de sacarle la lengua En su cultura, este gesto es considerado como símbolo de gran estimación, admiración y respeto Y gente de todas partes se comunicaba para pedir ayuda u ofrecer su generosidad Hola Eli, bueno, me encanta tu programa, pero la verdad es que me encanta la Eli Porque tú no solamente eres muy bonamosa y muy inteligente Pero además eres muy cariñosa con la gente, muy preocupada Te importa la gente Así que yo te quiero ofrecerte algo y pedirte algo Te ofrezco ayuda en tu programa si es que la necesitas Y te pido que sigas tal como estás, que nunca cambies Pero Eli también fue protagonista de su propio drama En medio de su éxito tuvo que enfrentar un cáncer Estuvo fuera de pantallas algunos meses Y su público no se cansaba de enviarle saludos y apoyo Fue un tiempo muy difícil, muy difícil Me recuerdo claramente el tiempo que estuvo ella en Estados Unidos también Tratándose lo que estaba viviendo Muy complicada para la familia también Nosotros teníamos una vinculación importante también con la familia Con sus hijos en general Y la verdad que fue para el equipo bastante complejo Pero ella tuvo un tesón muy fuerte Una confianza y un espíritu de superación muy grande Para poder pasar adelante con todo lo que estaba viviendo Y seguir, y seguir en el día a día En el fondo ella siguió a pesar de su enfermedad Trabajando y vincular lo que ella creía Durante casi 10 años fue la animadora número uno de Megavision Hasta aquí llegó la grúa televisiva Y Eli dejaba el programa que la llevó al éxito Para irse a TVN En TVN sería encargada de conducir un nuevo programa de servicios Sin embargo, el rating fue esquivo Y en 2004 el espacio sale de pantalla Desde ahí Eli de Caso tendría esporádicas apariciones en televisión Y en otras casas televisivas También fue blanco de la prensa del corazón De a poco, una de las mujeres más queridas de la televisión Comenzaba a desaparecer de pantalla Hoy Eli de Caso vive una nueva vida Alejada de la pantalla Pero conduciendo un programa radial en Radio Agricultura También da charlas Y como ella misma ha confesado Está en una nueva etapa Mucho más feliz Superando todos sus problemas personales del pasado Y dándole espacio a su reinvención La nueva Eli de Caso Que tengan una linda tarde Reflexionen Y mañana nos vemos a las tres